¡Suscríbete al canal! 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 No sé si lo ha matado He tirado hoy entrando en el pino Lo has visto tú desde ahí, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Mira la flamenca como trae! Ya no trae nada más que ella Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Trail, trail, trail! ¡Gracias! ¡Gracias! Las vainas viejas también se cogen, no pasa nada. ¡Gracias! 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 ¡Qué tiro, madre mía! ¡Gracias, Sara! Tiro intuitivo. Totalmente. Siguiendo un poco la línea. Ha entrado ahí ya en la maleza, ha pegado al pino. Y bueno, se ha quedado. Vamos a buscar la vaina. Me debe andar por aquí. ¡Tráelo, tráelo! Ahí está. Hay que quitar la vaina. Hay calor, ¿no? Vamos. Muy bien, la charita. Muy bien. Mira, mira. Mira, mira. Mira, ven. Ven, que la ha echado tú también. Este también la ha echado tú. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¡A la izquierda! Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ¡Vaya! Pero que se ha ido para arriba, mira, y ahora viene dando velas para abajo. Increíble, vamos, esto de los conejos. Y encima tenía dos tiros a ida con él la Sara. Tenía dos cartuchos nomás en la escopeta, no la había cargado antes. ¡Salud! ¡Salud, Sara! Sara, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Sara, ay, que se va, rodando, tráelo, 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 muy bien, muy bien, con la suerte otra vez ahí, otra vez se cae, ay, que tal lo animal es ya, es un calor, y otra vez se cae, y otra vez se cae. Muy bien, muy bien Nora, dale, 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 muy bien, claro, jajaja, mira, cobramos el conejo y la vaina, las dos cosas a la vez, jejeje, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No. Muy bien Mira mi candela Ahí viene mi candela con uno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video